A mediados de los años 90, yo era un joven estudiante universitario en algún lugar del medio oeste. Era mi primer año asistiendo y me enamoré de la idea de toda la experiencia universitaria. Me aferré a cualquier tipo de estereotipo que se me ocurriera. Traté de salir con muchas personas, fui a tantas fiestas como pude. Siempre dije sí a las drogas y al alcohol. Estaba buscando esa experiencia universitaria por excelencia. No estaba asistiendo a una universidad, pero era una comunidad universitaria de tamaño mediano que tenía un gran cuerpo estudiantil. Vivía en un par de pueblos más allá, en una comunidad más pequeña y rural, y debido a la distancia, no tenía interés en hacer un viaje diario. Esto me llevó a la conclusión lógica de pagar por un dormitorio en mi primer semestre, como muchos estudiantes de primer año, y realmente afianzarme en mi experiencia universitaria, por así decirlo. Mudarse a los dormitorios fue mi primera vez mudándome a algún lugar, así que fue como estar por mi cuenta o tener mi propio apartamento o algo así. Era emocionante y nuevo para mí, y como expliqué antes, estaba muy inmerso en mi experiencia universitaria. Dicho esto, era un hogareño cerrado. No tenía muchos amigos. Mi experiencia en la escuela secundaria no me había preparado realmente para los encuentros universitarios que quería tener. No había nada que hacer al respecto, ninguna corrección rápida que me hiciera popular ni nada por el estilo. De ahí que fuera una persona que siempre decía que sí e intentara asistir a tantas fiestas y eventos como pudiera. La universidad era genial, y también lo era el dormitorio. Era un edificio de ladrillo de estilo setentero, muy cuadrado, con tres pisos y pasillos largos y estrechos. No recuerdo cuántas habitaciones o estudiantes cabían en el edificio, pero supongo que alrededor de 60 residentes. Vivíamos en Whitney Commons, ese era el nombre del dormitorio. Creo que Whitney era el apellido de un profesor anterior, o tal vez incluso de uno de los inversores, algún pez gordo en la historia de la universidad. Para mí, en ese momento, Whitney Commons sonaba como un nombre de apartamentos de lujo o algún tipo de complejo elegante. La mayoría de estas habitaciones eran idénticas, equipadas para alojar a dos estudiantes, con espacio para estudiar y relajarse. Diría que las habitaciones eran de tres por cinco metros, tal vez un poco más grandes, lo suficiente para dos camas individuales que estaban elevadas para que cupiera un escritorio corredizo debajo, un armario, un baúl para almacenamiento, un fregadero en la esquina y un pequeño separador para cambiarse de ropa detrás. Algunas de las otras habitaciones eran un poco más grandes y estaban configuradas para alojar a tres estudiantes. Cada nivel tenía un baño compartido con duchas y todo eso. Conseguí una unidad en la esquina del lado más lejano del primer piso. Para mí era perfecta, fácil de encontrar, sin escaleras para mudarse y tenía una vista panorámica del campus porque era una de las pocas habitaciones que en realidad tenía dos ventanas. No era ni de lejos tan genial como lo estoy haciendo sonar, pero era mi primera experiencia lejos de casa y me encantaba. El chico con el que compartía habitación parecía genial. También vivía en un municipio rural y decidió que quedarse en el campus le ahorraría mucho tiempo. Solo hablé con él dos o tres veces antes de que se retirara de todas sus clases y terminara mudándose de nuevo a casa. No creo ni siquiera que haya terminado la primera semana de clases. Por alguna razón, se fue a casa y nadie más que se inscribiera en la escuela eligió quedarse en el campus el resto de ese semestre. De alguna manera tuve suerte y me convertí en el único chico que no tuvo que compartir una habitación de dormitorio. Esto me hizo algo popular con otras personas en el edificio porque mi unidad se consideraba una posible unidad de fiesta. Sin embargo, esto nunca realmente se concretó. La escuela avanzaba lentamente y como todos los demás, me vi enterrado bajo la carga de trabajo de las clases. El poco tiempo que me quedaba al final del día lo pasaba relajándome o deambulando por el campus o explorando otros edificios. Descubrí que cuando vivías en el campus, a veces los edificios no estaban cerrados con llave. De alguna manera, teníamos acceso completo las 24 horas a la mayoría de las propiedades de la escuela. Un día escuché algo que capturaría mi interés durante meses. Estaba sentado en mi dormitorio estudiando y escuché la voz de una mujer. Aguda, juguetona, inconfundible. Como no tenía compañero de cuarto, por lo general dejaba la puerta bien abierta para poder charlar con cualquiera que pasara. Era como una invitación abierta para que la gente me molestara, aunque no muchos lo hacían. El edificio de Whitney era completamente masculino, como la mayoría de los dormitorios. Los dormitorios femeninos eran edificios más nuevos, agrupados juntos al otro lado del campus, más cerca de los edificios académicos. Whitney era un edificio un poco alejado, literalmente en el borde del campus, tan aislado por tres enormes estacionamientos que el edificio más cercano era el gimnasio, que tenía un gran estacionamiento para aislarlo, y realmente no se usaba mucho, aparte de las clases de levantamiento de pesas. Como éramos una comunidad universitaria de tamaño mediano, no éramos realmente conocidos por nuestros equipos deportivos. A lo que me refiero es que nuestro edificio de dormitorios no recibía muchas visitas. Estábamos acostumbrados a ver a las mismas personas, los mismos autos en nuestro estacionamiento. Si el encargado de mantenimiento nos visitaba, todos los abríamos en un segundo, por las pisadas más pesadas, la voz diferente. Todos nos acostumbramos a nuestros vecinos y a qué esperar, así que cuando escuché esta voz femenina en la tarde realmente no sabía qué pensar. Probablemente no necesites que te diga lo que hice después. Escuché. Me recosté en mi escritorio, con la tarea esparcida frente a mí, dejé todo y abracé esta nueva distracción. Quienquiera que fuera estaba pasando el rato con uno de los chicos en la habitación justo al lado de la mía. No conocía a ninguno de los chicos que se quedaban allí. Los había visto con un libro de texto y sólo me había encontrado con ellos a ciertas horas en ciertas áreas del campus. De esto deduje que estaba en un programa vocacional, como soldadura o algo así. Cualquiera que fuera el caso, el soldador había conseguido una chica para llevar a casa. Este era el primer semestre, así que era la primera interacción de este tipo que sucedía en nuestro dormitorio, al menos que yo supiera. No pude evitarlo. Cerré mi puerta y moví mi silla de escritorio hacia la pared opuesta para poder escuchar. Al principio sólo hablaron y hablaron durante mucho tiempo. Fueron y vinieron durante como tres horas, hablando, compartiendo, bromeando, riendo, incluso susurrando. Sé que todo suena espeluznante, pero esta es una historia anónima, lo que casi la convierte en una confesión. Así que diré que era emocionante escuchar a escondidas. Se convirtió en mi nuevo pasatiempo favorito para el resto del año escolar, y no estaba solo. Los chicos que se quedaban en el otro lado de los dormitorios en cuestión estaban igualmente cautivados. De hecho, nos hicimos amigos por nuestro disfrute compartido de escuchar. Nos dábamos palmadas en la espalda en los pasillos, hablábamos después de clase, comparábamos notas sobre las diferentes cosas que escuchábamos y sobre cómo lucía la chica. El chico de la habitación en cuestión se convirtió rápidamente en una pequeña celebridad en el campus, al menos en el edificio Whitney. Aceptaba peticiones de la gente del edificio. Como qué sonidos queríamos escuchar, palabras dichas, cosas por el estilo. Era casi como si estuviéramos haciendo nuestra propia porno interactiva. El chico en la habitación lo llamaremos Hank, absolutamente adoraba la atención. A medida que avanzaba el año escolar, el día de San Valentín estaba a la vuelta de la esquina, y Mark, Pedro y yo nos emocionamos mucho ante la perspectiva de lo que podría suceder en el día de los enamorados. Bromeamos sobre conseguir palomitas de maíz, perforar un agujero para espiar, todo tipo de cosas raras y espeluznantes. Sé que te puedes imaginar nuestra decepción cuando nos dimos cuenta de que, por alguna razón, teníamos un fin de semana largo esa semana. Entre el mal clima y los días adicionales sin clases, la mayoría del cuerpo estudiantil y el profesorado fueron despedidos del campus. Lo que eso significa es que la mayoría de las personas se fueron a casa. El edificio Whitney era una ciudad fantasma, especialmente para aquellos que se quedaron atrás. En todo el edificio Whitney, solo estábamos yo y uno de los chicos de la otra habitación, Pedro. Pedro y yo nos refugiamos en mi habitación, jugamos a las cartas, escuchamos música, vimos películas. Era un estilo de vida muy de soltero, comiendo todo en bolsas de comida rápida, siendo ruidosos, sin ducharnos. Eso fue hasta que escuchamos a alguien entrar por la puerta principal de la sala. Solo alguien con una llave podía abrir el edificio Whitney, lo que significaba un estudiante o un miembro del personal, no visitantes externos, a menos que nosotros les abriéramos la puerta. Pedro y yo nos miramos en silencio, esperando escuchar quién era. Estábamos un poco asustados, casi como si nos hubieran atrapado haciendo algo malo, así que nos quedamos totalmente en silencio. La realidad era que no teníamos drogas ni nada por el estilo, así que estábamos a salvo. Simplemente escuchamos mientras venían por el pasillo, sin subir las escaleras, lo que significaba que era alguien que vivía en nuestra ala o alguien que venía a comprobar cómo estábamos. Tal vez un conserje había visto la luz a través de las persianas de mi ventana y venía a apagarla. Nuestras cejas se levantaron y nuestra respiración se detuvo cuando escuchamos pasos detenerse frente a la habitación justo al lado de la nuestra, la del héroe local, y mientras escuchábamos, pudimos escuchar el taconeo de dos pares de pies. Eran el chico y su novia que habían regresado temprano para darse un rápido revolcón antes de que comenzaran las clases de nuevo. Estábamos llenos de emoción, pero incluso entonces pudimos notar que algo era diferente de inmediato. No había susurros emocionados en el pasillo ni la energía frenética por desnudarse una vez que se cerró la puerta. Toda la acción sonaba pesada, irritada. Seguimos escuchando simplemente mirándonos el uno al otro, esperando descubrir qué demonios estaba pasando. Luego comenzaron a discutir. Algo había sucedido durante su primer día de San Valentín juntos, aparentemente durante su visita en la casa de alguien, y ahora estaban enojados el uno con el otro. Esa era al menos la vibra que percibí. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a pelear, criticándose mutuamente. Fue un cambio tan drástico en el comportamiento al que estábamos acostumbrados. Luego comenzaron a gritar y a lanzar cosas. Finalmente comenzaron a pelear de verdad, y Pedro y yo no sabíamos qué hacer. Claramente, este chico no tenía ni idea de que estábamos allí. Ninguno de nosotros era particularmente buen amigo de él, pero en este punto algo necesitaba suceder. La pelea escaló de gritos a lanzarse uno al otro hasta que finalmente hubo un gran golpe y luego un sonido de ahogamiento. Pedro y yo nos pusimos de pie de un salto. Corrimos por el pasillo y entramos a la habitación del chico. Gracias a Dios que no estaba cerrada con llave, porque cuando entramos, él estaba estrangulando a su novia contra la pared, la misma pared que yo compartía con él, y la misma pared a través de la cual había estado escuchando durante cuatro meses. Grité para que se detuviera y que íbamos a llamar a la policía, pero Pedro se volvió loco. Lo embistió con un tacle volador y lo estrelló contra el escritorio. En ese punto la chica se desplomó en el suelo y luego intentó arrastrarse hacia mí. La levanté y la llevé a mi habitación, y luego volví a unirme a la pelea justo a tiempo. Ese chico se había soltado de debajo de Pedro y empezaba a ganarle la pelea. Me subí a su espalda y le até los brazos. Lo tiré al suelo, y para entonces, Pedro ya estaba de nuevo encima de él. No le dimos una paliza ni nada. Solo lo sometimos lo mejor que pudimos hasta que llegó la policía. Se lo llevaron y nunca lo volvimos a ver. Vimos a la chica en el campus después, pero no creo que realmente se acordara de nosotros. Ambos estaban casi en estado de ebriedad cuando eso sucedió, lo que fue un factor contribuyente a la violencia. La chica terminó el semestre y se cambió de escuela. El chico pasó al menos una noche tras las rejas y creo que terminó en libertad condicional. Yo, por otro lado, dejé de escuchar a escondidas y desarrollé pasatiempos mucho más saludables. Aún así, si Pedro y yo no hubiéramos sido unos raros crónicos ese semestre, tal vez no habríamos estado allí para salvar a esa pobre chica. Creo que hablo por todos cuando digo que ese no fue el día de San Valentín que ninguno de nosotros tenía en mente. Tengo cuarenta y tantos años y vivo sola en una zona muy rural en una isla en medio del Puget Sound. Está a unos treinta minutos en coche del supermercado más cercano y a una hora de la ciudad más grande. La isla está compuesta de altos árboles de hoja perenne y rodeada de agua. Es un lugar apartado pero hermoso. Mi casa está situada en un alto acantilado con vistas a una pequeña encenada. Es solo un corto paseo a través del bosque hasta una playa de arena donde guardo mis kayaks en un deslizadero. Solo necesito sacarlos del deslizadero y luego pasarlos por encima del muro de contención. Y ya estoy en el agua. Hubo un momento en que me encontré recién soltera. Mi última relación a largo plazo se derrumbó cuando descubrí que él tenía varios otros intereses románticos. Aparentemente sus viajes de negocios no eran del todo por negocios. Se mudó y yo intenté seguir adelante. Algunos amigos me animaron a ponerme de nuevo en el mercado. Ten un par de aventuras, te sentirás mejor contigo misma. Era un consejo bien intencionado. Sabía a lo que se referían. Si empezaba a salir de nuevo, dejaría de sentirme como esta mujer desconsolada y solitaria que estaba a punto de celebrar el vigésimo aniversario de su vigésimo quinto cumpleaños. Si empezaba a salir de nuevo, me sentiría atractiva y deseable. Pero, ¿cómo exactamente puedes empezar a salir de nuevo cuando vives en medio de la nada? Un compañero de trabajo señaló que hoy en día casi nadie se conoce de manera orgánica. Todo se hace en línea. Tinder, Plenty of Fish, Bumble o Cupid. Así que me puse a crear perfiles en línea y no pasó mucho tiempo antes de que me sintiera abrumada con mensajes. Las aventuras ocurrieron. Por un lado, la energía de una nueva relación era una buena distracción. Y por otro, me encontré haciendo comparaciones entre estos nuevos chicos y mi ex. A menudo, las comparaciones eran positivas. Este chico siempre me preguntaba sobre mi día. Mi ex rara vez lo hacía. A veces, las comparaciones eran más sobre las cosas que extrañaba. No me abre las puertas como solía hacerlo mi ex o su mano no encaja en la mía como lo hacía la de mi ex. Eso me hizo darme cuenta de que había vuelto a la piscina de citas demasiado pronto. Todas estas comparaciones mentales eran una señal de que todavía añoraba la relación que tenía. No estaba lista para algo nuevo todavía, así que decidí enfocarme en mí misma, lo cual es lo que debería haber hecho desde el principio. Caminé por toda la isla, hice kayak, entrené a mi brillante mini Aussie para que usara esos botones parlantes. Me volqué en mi carrera. Rescaté a un gatito que fue arrojado desde la ventana de un sube en movimiento justo delante de mí. Hasta el día de hoy, mi Aussie adora a su hermano gatito. Siguen siendo los mejores amigos. Compré una maleta rosa brillante y viajé por todas partes. Aprendí a disparar un arco recurvo. Hice todas las cosas que había querido hacer y que había pospuesto por una u otra razón. Casi dos años habían pasado. Ahora raramente pensaba en mi ex, y si lo hacía, era de manera apática. Fue entonces cuando supe que estaba lista para aceptar a alguien nuevo. Así que volví a iniciar sesión en mis aplicaciones de citas. No pasó mucho tiempo después de eso cuando recibí un mensaje de un aparentemente guapo e inteligente abogado. Vivía en una ciudad más grande, a unos 90 minutos de mí. Nos enviamos mensajes en la aplicación durante algunas semanas conociéndonos mejor. Hasta ese momento no había levantado ninguna bandera roja. Tenía esperanzas. Finalmente me pidió que lo invitara a mi casa. Number bandera roja número uno. No estaba dispuesta a estar en medio de la nada con alguien que aún era un desconocido para mí, y estoy segura de que no sugirió venir a mi casa solo para tomarse de las manos conmigo. Le dije que no lo conocía lo suficiente como para invitarlo a mi casa todavía. Me dijo que lo entendía y luego me invitó a cenar. Me ofreció elegir el restaurante. Estaba indecisa. Seguía contemplando la bandera roja número uno. Realmente quería comprometerme a pasar una noche entera con este tipo después de que insinuó que buscaba algo más que cenar. Pero por otro lado, tal vez no buscaba más que tomarse de las manos, ¿verdad? Quiero decir, no dijo directamente que quería revolcarse en las sábanas, y fue rápido para entender cuando le dije que no a que viniera a mi casa. Pero la cena... Y si me daba malas vibras después de solo unos minutos. Sugerí que nos encontráramos para tomar algo primero en el bar de uno de mis restaurantes japoneses favoritos. Estaba a una distancia de viaje más o menos igual para ambos. Dije que si las cosas iban bien, aceptaría quedarme a cenar también. Dijo que eso sonaba genial y planeamos un día y una hora para encontrarnos. Seguimos enviándonos mensajes durante la semana, y realmente me encontré gustando de este chico cada vez más. Parecía que teníamos muchas cosas en común e intereses similares. La anterior bandera roja estaba casi olvidada. Finalmente llegó el día de nuestra cita programada. Debatí sobre qué ponerme. Finalmente me decidí por una blusa negra con volantes en el frente, jeans ajustados azules y botas negras. Me risé el cabello, me puse un poco de maquillaje, y nerviosamente comencé mi viaje de una hora hasta el restaurante. Llegué intencionalmente temprano, pedí una bebida y me senté donde podía ver las puertas de entrada del restaurante. Yo era la única en ese bar. Aquí es donde necesito explicar que no soy realmente una gran bebedora. Lo hago socialmente en ocasiones, pero no lo hago con mucha frecuencia. Así que estaba sorbiendo lentamente mi bebida y no tenía prisa por terminarla. Además, todavía tenía un viaje de una hora a casa, así que no estaba tratando de emborracharme. Llegó a la hora exacta y sorprendentemente, se veía exactamente como en sus fotos de perfil. Era la personificación del tipo alto, moreno y guapo, y ya estaba encantada. Lo observé mientras se acercaba al puesto de la anfitriona y explicaba que se estaba reuniendo con alguien en el bar. Ella lo señaló hacia mí, y yo sonreí, haciendo un pequeño gesto con la mano. Caminó con paso confiado hasta donde yo estaba sentada y tomó la silla frente a mí. Sonrió y exclamó, vaya eres aún más hermosa que en tus fotos de perfil. Luego miró hacia abajo y vio el amaretto sour que estaba justo frente a mí, y una ligera arruga frunció su seño. ¿Ya pediste una bebida? Sí, empecé sin ti, así que será mejor que te pongas al día. Sonrió de nuevo. ¿Eso es un desafío? Preguntó mientras llamaba al camarero. Mientras estábamos sentados allí, nuestra conversación fluía fácilmente. Era inteligente y encantador. Me di cuenta de que había interpretado incorrectamente la primera bandera roja, y quería pasar más tiempo conociéndolo mejor. Para cuando terminamos nuestras bebidas, sugirió que la anfitriona nos sentara para cenar, y yo estaba completamente de acuerdo. Para ambientar la escena, este era un restaurante con parrilla tepanyaki. Si nunca has estado en uno, imagina una gran parrilla rectangular de acero inoxidable, rodeada en tres lados por asientos. En cada uno de los dos lados más cortos, hay tres asientos. En el lado largo directamente frente a la parrilla, hay seis asientos. Se considera un estilo de comida comunal, lo que significa que te sientas junto a completos desconocidos. Cuando la anfitriona nos sentó, solo quedaban dos asientos libres en esa parrilla en particular, uno en el extremo de un lado corto que estaba directamente adyacente al asiento final en el lado largo. En lugar de estar sentados hombro a hombro, estábamos sentados en la esquina del rectángulo, con mi rodilla izquierda casi tocando su rodilla derecha. Era ideal porque no teníamos que girar para hablar el uno con el otro. Sin embargo, me dejaba a mí con un extraño a mi derecha y a él con un extraño a su izquierda. Si eres extrovertido, cenar de manera comunal puede ser una experiencia realmente divertida, donde puedes conocer gente nueva y participar en conversaciones interesantes. Si eres introvertido, puedes simplemente ignorar a todos a tu alrededor y pretender que estás cenando solo. No soy extrovertida, pero tampoco me molestan las experiencias de comida comunal, especialmente cuando involucran buena comida. Nuestro camarero vino a tomar nuestros pedidos de bebidas, y el abogado muy audazmente intentó pedir otra bebida alcohólica para mí. Oh no, gracias, dije mirando entre él y el camarero, explicando. Solo tomaré agua. Aún tengo que conducir a casa. El mismo seño fruncido de antes apareció de nuevo en su rostro y, de manera muy brusca, dijo. Vamos a estar aquí un rato, puedes tomar una más. Miró al camarero. Ella tomará otra. Mirando de nuevo hacia mí. ¿Qué estabas bebiendo otra vez? Un amaretto sour, pero... Me interrumpió prácticamente ladrándole al camarero. Tráele otro amaretto sour. Me quedé atónita, y todos los que estaban sentados a nuestro alrededor también. Esta fue la bandera roja número dos, y para mí era una grande. Por primera vez esa noche dio la vuelta a su teléfono y lo miró. Luego escribió algo. Supuse que solo estaba respondiendo o enviando un mensaje de texto. Lo giró boca abajo y lo volvió a colocar en la mesa. Sonrió de nuevo y luego me preguntó qué iba a comer para la cena. Fue casi como si simplemente hubiera presionado play otra vez, porque todos a nuestro alrededor soltaron un suspiro colectivo de alivio y volvieron a lo que estaban haciendo. Yo, sin embargo, seguía atascada en pausa. Me tomó un buen momento responder a su pregunta porque una gran parte de mí quería decir nada, dejar mi menú y levantarme para irme. Pero no lo hice. La parte hambrienta de mí quería quedarse por la comida, así que finalmente respondí. Uh, creo que voy a pedir el filete tepanyaki. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, volvió a su yo encantador de antes. Estaba atento, cariñoso. Seguía señalando las obras de arte pintadas en las paredes. Me giraba para mirar, pero realmente no las encontraba tan interesantes como él. Seguía atrapada en esa bandera roja número dos, por lo que nuestra conversación no fluía tan fácilmente como antes. Hubo muchos silencios en medio, lo que le dio la oportunidad de seguir mirando su celular. Se aseguraba de mantenerlo en un ángulo alejado de mí mientras ocupaba cada vez más de su tiempo. Esta fue la bandera roja número tres. En un momento el hombre sentado al otro lado de él miró la pantalla de su teléfono, y nunca olvidaré la expresión en su rostro. Era una combinación de sorpresa y disgusto. Rápidamente se volvió hacia la mujer que estaba con él y le susurró algo al oído. Entonces ella también se veía sorprendida. Aunque fui testigo de esto, mi cita estaba completamente ajena, ocupado enviando otro mensaje. Le pregunté, ¿todo está bien? Totalmente, solo es trabajo un caso en el que estoy trabajando cosas aburridas. No estás bebiendo tu bebida. Sí, estoy. Tomé otro pequeño sorbo. Bandera roja número cuatro. ¿Por qué quería que bebiera esta bebida tan desesperadamente? Alternamos entre una conversación forzada y su nueva obsesión con su teléfono, hasta que nuestro chef llegó para cocinar y servir nuestra comida. Él nunca había estado en un restaurante tepanyaki antes, así que estaba encantado con todo el proceso. El chef giraba su espátula, lanzaba un huevo al aire y lo atrapaba en su sombrero, creaba un volcán en la parrilla con las rodajas de cebolla y cocinaba nuestra comida a la perfección. Mi cita realmente dejó su teléfono boca abajo sobre la mesa todo el tiempo. Mientras comenzábamos a comer, sin embargo, volvió a estar en el teléfono intermitentemente. El tipo sentado a su lado miraba la pantalla del teléfono, luego susurraba de nuevo a su pareja. Su pareja me miró. Claramente quería decirme algo, pero no podía. Supuse que probablemente estaba de vuelta en la aplicación de citas enviando mensajes a alguien más, y eso probablemente parecía escandaloso para ellos. Por todo lo que sabían, estábamos casados y él era solo un infiel más. Pero no importaba. Yo seguía fijada en la bandera roja número dos. Sabía que esta sería nuestra última cita. No quería volver a verlo después de esa noche. Cuando todos en la mesa estaban en alguna etapa de terminar su comida, él quitó la servilleta de su regazo y la colocó en su plato, empujando hacia atrás su silla. Voy a ir al baño y cuando regrese me aseguraré de que termines esa bebida. Pero antes de que pudiera siquiera protestar, vi como la pareja sentada a su lado me miró con los ojos como platos. Volvieron su atención hacia él mientras se alejaba. Cuando estuvieron seguros de que estaba fuera del alcance del oído, la chica se volvió hacia su pareja y tartamudeó nerviosamente. Si no se lo dices tú, se lo diré yo. Él la sintió con un profundo suspiro, y volviéndose hacia mí, dijo con mucha seriedad. Primero que nada, creemos que puso algo en tu bebida cuando seguías girándote para mirar el arte. Parecía que estaba manipulándola, así que no la bebas. En segundo lugar, está enviando mensajes de texto a alguien, otro tipo, creo. ¿Otro tipo? Confundida, lo escuché atentamente mientras continuaba. Creo que está intentando drogarte para que él y este otro tipo del que está mensajeando puedan hacerte cosas horribles. Está diciendo cosas como, podemos atarla y turnarnos con ella. Y el otro tipo está diciendo, vamos a usarla hasta que terminemos con ella. No lo sé, pero creo que deberías irte antes de que regrese aquí. La chica entonces balbuceó ansiosamente. Es demasiado tarde, aquí viene. Me giré en mi asiento justo a tiempo para verlo caminar rápidamente y tomar su asiento entre nosotros de nuevo. Ahora, sobre esa bebida, tuve dificultad para mirarlo. Compartí una mirada con la pareja y luego me obligué a hacer contacto visual con él mientras me levantaba y agarraba mi bolso. Lo sé, lo sé, necesito terminarla y lo haré, lo prometo. Pero es mi turno de usar el baño ahora, así que volveré en unos minutos y luego puedes verme terminar mi bebida. Estoy bastante segura de que mi voz se quebró, pero incluso si lo hizo, no pareció darse cuenta. Me giré y comencé a caminar hacia los baños antes de que pudiera siquiera responderme. Por suerte, los baños de este restaurante en particular estaban ubicados directamente junto a la puerta de entrada, que también era la misma puerta de salida. Giré por un pasillo agradeciendo en silencio mi buena fortuna de que no pudiera verme realmente salir. Caminé directamente más allá de los baños y fuera de las puertas del restaurante, hacia el aire frío de la noche. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la puerta de mi coche y me subía dentro, cerrando la puerta de inmediato detrás de mí. De alguna manera, anticipé que él saldría corriendo tras de mí, tratando de perseguirme en el estacionamiento, pero eso no sucedió. Arranqué el coche casi hiperventilando mientras salía del estacionamiento. Inhalaba grandes bocanadas de aire, reteniendo cada una en mi pecho palpitante antes de exhalar lentamente. Revisé frenéticamente mi espejo retrovisor. Nadie. Ningún psicópata encantador y guapo. Solo yo y el tráfico. Aproximadamente 20 minutos después de mi viaje, recibí el primer mensaje. ¿Estás bien? Estoy preocupado por ti. Unos minutos después. ¿Te caíste? En serio, dime si puedo ayudarte en algo. Luego, unos minutos después de eso, acabo de pedirle a la anfitriona que te revise. Dijo que no hay nadie allí. Te fuiste, maldita sea. ¡Qué mierda! A medida que más y más mensajes llegaban, me maldije en silencio por no haberlo bloqueado en la aplicación antes de irme. Me debatí si detenerme solo para hacerlo, pero quería llegar a casa, poner más distancia entre mí y ese maníaco potencialmente violador. Seguía temblando tan fuerte a pesar de tener el calentador de asientos encendido y la calefacción a todo volumen en mi coche. Cuando me detuve en la entrada de mi casa, presioné el botón remoto para la puerta y la vi abrirse. Mis pensamientos se desviaron entonces hacia mi ex, a quien no había considerado eneones. En silencio, le agradecí por el sentido de paranoia que me había impulsado a instalar una puerta privada en medio de la nada. Nunca le di a este tipo ninguna información directa sobre dónde vivía, pero aún así, vivir en una propiedad cerrada me hizo sentir un poco mejor. Aparqué en mi entrada y prácticamente corrí desde mi coche hasta el interior de mi casa. Aseguré la cerradura y el cerrojo mirando por la ventana de mi sala hacia la oscuridad del bosque, lo que me llenó de una sensación de temor. Así que simplemente subí las escaleras. Fue entonces cuando miré mi teléfono. Había 17 mensajes más, todos llenos de odio y vileza. Rápidamente tomé capturas de pantalla de todas nuestras conversaciones, todos sus mensajes de odio y lo bloqueé. Pero eso no fue suficiente. También eliminé mi cuenta en la aplicación y luego todas las otras aplicaciones también, porque no quería que pudiera cruzarse conmigo en otra plataforma. Me debatí si llamara la policía, pero no tenía ninguna prueba. Estoy segura de que el restaurante había tirado mi bebida hace mucho. No obtuve la información de la otra pareja. No vi realmente los mensajes yo misma, pero luego pensé, ¿qué tal si mi historia es familiar? ¿Qué tal si ha hecho esto antes? ¿A quién debo reportarlo? Al departamento del sheriff de mi área. Pero tal vez a la policía de la ciudad donde cenamos. ¿Y si él no vive realmente en la ciudad que dijo? Finalmente, decidí reportarlo a la línea de no emergencia de la ciudad donde habíamos cenado. Honestamente pensé que no pasaría nada con mi informe, pero al menos había hecho lo que debía. No me sentí segura durante mucho tiempo después de eso, especialmente de noche. Las garzas azules llegaron esa primavera, construyendo sus nidos en los altos pinos en el acantilado. Se llaman entre sí con estos grasnidos profundos, que suenan como lo que imagino que sonaban los dinosaurios hace millones de años. Sus gritos solían fascinarme, pero ahora me aterrorizaban. No salía de mi casa con frecuencia. La parte lógica de mi cerebro me recordaba que fui cuidadosa, que no le di suficiente información para saber exactamente dónde vivía. Él no lo sabe, está segura, me repetía. Pero mi cerebro ansioso y lleno de pánico se llenaba de, ¿y si? ¿Y si lo descubrió? ¿Y si empieza a buscar y se cruza contigo? ¿Tienes presencia en internet? ¿Y si la encuentra? ¿Y si las garzas están gritando porque él está acechando en la oscuridad del bosque y están tratando de advertirte? Unos seis meses después, mientras estaba en la ciudad después del trabajo un día, estaba haciendo algo de jardinería voluntaria en el jardín de la escuela primaria local, y un chico bien parecido, con una camisa abotonada, jeans y gafas, se acercó a mí nerviosamente. Balbuceó algunas preguntas torpes sobre el jardín y explicó que era ingeniero civil, que estaba trabajando con el equipo a media cuadra de la calle, instalando una escalera para ayudar a la corrida de los salmones. Estaba claro que estaba nervioso. Dudó, tratando de pensar en algo más que decir, pero probablemente pensó mejor de ello, y luego dijo adiós. Dio unos pocos pasos en dirección al equipo que trabajaba en la escalera de los salmones, y luego se detuvo, se dio la vuelta, y se enfrentó a mí. Eh, mira, eres realmente bonita, de hecho, impresionante. No sé qué estoy haciendo aquí, pero... ¿crees que podría tener tu número? Sonreí y puse mi número en su teléfono. Resulta que puedes conocer gente de manera orgánica sin necesidad de ninguna aplicación. Avancemos unos seis meses más. El ingeniero y yo estamos viendo las noticias de la noche cuando veo la foto de perfil de ese abogado adicto al celular aparecer en la pantalla. Al lado de la suya, apareció la foto de otro hombre. Ambos habían sido arrestados y acusados de múltiples cargos de drogar y violar a mujeres, y dos cargos de asesinato. Posteriormente, fui entrevistada por un investigador de la oficina del fiscal, y nuestra conversación fue grabada como mi declaración oficial. El investigador me dio un poco más de información. Esta pareja fue atrapada cuando el abogado se invitó a la casa de su última víctima. Su cómplice lo siguió hasta allí y esperó hasta que ella estuviera drogada. No fueron tan cuidadosos esta vez. Un vecino curioso anotó la placa del coche porque pensó que era extraño que un tipo se quedara sentado en un coche durante horas y horas, mientras miraba hacia la casa de esta pobre chica. Oh, y resulta que el abogado en realidad no era abogado. Y aunque el investigador explicó que podría ser llamada a testificar, al final, el psicópata aspirante a abogado y su amigo se declararon culpables, así que nunca tuve que enfrentarlo en la corte. Esa primavera cuando las garzas azules grasnaban con sus profundos gritos, finalmente pude apreciarlos de nuevo, sabiendo que esos dos estaban en prisión y ya no tenía miedo. Todo había sucedido alrededor del día de San Valentín, lo que era una especie de justicia poética en mi mente. Esos bastardos obtuvieron lo que merecían y yo estaba con la persona que me importaba. Sobreviví y ellos tuvieron que sufrir. Pude reflexionar sobre eso en mi primera cita de San Valentín en años. Estoy segura de que probablemente haya más de una lección de vida en todo esto, pero si te llevas algo de mi historia, llévate esto. No ignores las banderas rojas. No hagas excusas por ellas. No las minimices. Si algo activa tus sentidos arácnidos de alerta roja en una cita, presta mucha atención a ellos, porque puede significar la diferencia entre vivir o morir. Mi historia es un poco rara de contar. Ocurrió en la escuela secundaria, así que todas las personas involucradas son menores de edad. A pesar de eso, esta fue una experiencia muy espeluznante en el día de San Valentín, que arruinó la idea del romanticismo para mí durante muchos, muchos años. En mi último año de secundaria, comencé a salir con una chica que solo estaba en segundo año. La realidad era que yo era joven para mi grado, acababa de cumplir 17 años, y ella era mayor para su grado, casi 16. Estábamos en grados diferentes, pero realmente solo había menos de un año de diferencia en edad. Llamaremos a mi novia Alicia. Alicia y yo realmente no deberíamos haber estado saliendo. Ella era una buena chica, venía de una buena familia, pero simplemente conectamos y nos gustaba pasar tiempo juntos. Sus padres pensaban que yo era una mala influencia, y realmente les molestaba que yo fuera un estudiante de último año. No había nadie que explicara la línea de tiempo real de que solo teníamos 11 meses de diferencia. Simplemente no les importaba. Para ellos, yo era una mala noticia desde el principio hasta el final. Esa parte realmente no me molestaba, de hecho probablemente hacía que Alicia quisiera pasar más tiempo conmigo. Nuestra rutina era la siguiente. La recogía en la parada de autobús alrededor de las siete y media de la mañana. Pasábamos el rato hasta que comenzaban las clases. Nos veíamos entre clases, en el almuerzo, donde pudiéramos en el campus. Pasábamos tiempo juntos durante unos 45 minutos o una hora después de la escuela, generalmente en los alrededores de uno de los campos de béisbol. Luego nos separábamos y cada uno se iba a casa o hacía lo que fuera que tuviera planeado. Yo estaba en cosas típicas de un chico de secundaria de un pequeño pueblo. Pasear en mi blazer, pescar, jugar al fútbol. Alicia estaba en un club de arte después de la escuela que se reunía unas cuantas veces a la semana, lo cual le servía como excusa para llegar tarde a casa a veces. El otro momento en que nos encontrábamos era alrededor de la medianoche, a veces a la una de la madrugada. Llevaba lo que ahora se llama un estilo de vida Lachki como adolescente, lo que significa que mis padres apenas estaban por ahí, y cuando estaban no les interesaba realmente lo que yo estaba haciendo. Alicia, por otro lado, estaba bajo lo que yo llamaría llave y candado. Sus padres la vigilaban bastante bien. Esto fue antes de los teléfonos celulares, por lo que estábamos algo limitados en lo que teníamos que hacer para ser sigilosos. Salía de mi casa, tomaba las calles traseras hasta los vecindarios, luego apagaba el motor solo a una cuadra de su casa. Bajaba la colina rodando y me detenía justo antes de llegar a su casa. Alicia generalmente ya me estaba esperando. Se subía al coche y dejaba que el camión rodara el resto del camino cuesta abajo. Solo después de haber avanzado tal vez 400 metros, encendía el motor de nuevo y nos alejábamos en la noche. Había un lugar a las afueras del pueblo que era como un gran estacionamiento en medio de la nada. Era el lote de WCK. Mucha gente lo usaba para descargar sus quads y motos de nieve, dependiendo de la temporada. Desde ese lote se podían seguir senderos de tierra hacia un lugar bastante remoto. En medio de la noche nunca había nadie más allí, excepto Alicia y yo en mi Chevy rojo deslucido. Pasábamos el rato hasta las 3 o 4 de la mañana. A veces solo dormíamos. Luego la dejaba en casa justo antes del amanecer. Hicimos esto casi todas las noches durante casi un año. Era agotador, pero siendo jóvenes y profundamente enamorados, era realmente fácil de mantener. Honestamente era todo lo que queríamos hacer. Teníamos ilusiones de vivir juntos, tener hijos, toda la idea de un futuro. Era muy cursi, pero apuesto a que tú también tuviste una relación similar alguna vez. Es el día de San Valentín. Creo que cayó en viernes, si la memoria no me falla. Alicia y yo estábamos ansiosos por celebrar también. La recogí en el lugar de siempre, la rutina de siempre. Excepto que esta vez llevaba un ramo de flores, una caja de chocolates, una tarjeta escrita a mano, incluso un osito de peluche con un globo. Nunca había comprado nada parecido para una chica antes, así que me esmeré. Obviamente llegamos a nuestro lugar y nos intercambiamos regalos. No lo hicimos en la escuela porque ella no podía arriesgarse a llevar flores o algo así a casa. Esas cosas se quedaron al frente. Nos deslizamos en la parte trasera y todo empezó a ponerse caliente y pesado. El asiento trasero de mi blazer siempre estaba reclinado hacia abajo para que tuviéramos el mayor espacio posible. Una hora de besos, caricias intensas y las cosas empezaron a ponerse más serias. La ropa empezó a salir volando, bla bla bla, las cosas avanzan, Alicia termina encima de mí. Se quita la camisa, luego mira hacia arriba, directamente a través del parabrisas, y cuando hace esto se queda congelada. Creo que hay alguien allí, me dice. Alicia y yo pasábamos mucho tiempo juntos, así que nos gustaba jugar entre nosotros todo el tiempo. Rápidamente asumí que eso era lo que estaba pasando ahora, que estaba tratando de asustarme para burlarse de mí y dije, oh sí, ¿le gusta lo que ve? Alicia se cubrió y empezó a entrar en pánico, y fue entonces cuando supe que no estaba bromeando. La hice a un lado, le dije que se vistiera y luego me puse mis jeans. Todo el tiempo que estaba haciendo esto, estaba mirando a través del parabrisas, lejos, al otro lado del estacionamiento. Parecía que había alguien de pie allí. Puedo ver vagamente una silueta a la luz de la luna, pero no es suficiente para estar seguro. No tenía un arma ni nada. Éramos solo chicos, pero sí tenía una palanca que guardaba en la parte trasera, y por supuesto, una linterna de 25 centímetros y medio. Me vestí y justo cuando estaba a punto de agarrar el picaporte de la puerta, escuchamos unos gritos afuera. Me congelé de inmediato. Honestamente, no me sentía muy valiente para empezar, y ahora que el tipo estaba gritando no tenía ningún interés en salir del coche. En lugar de eso, cerré la puerta con llave. Nos acurrucamos con la gran manta que tenía y esperamos. El tipo soltó unos cuantos gritos más que resonaron en el estacionamiento, y empezó a caminar de un lado a otro. Ahora sabía que realmente estaba allí. Parte de mí había estado esperando que fuera solo alguna sombra extraña provocada por la luna, pero no hubo suerte. Este tipo parecía agitado y sonaba aún más loco. Alicia me recordó que teníamos la llave, que podíamos salir de allí rápidamente, y me di cuenta de que esa era la mejor opción. Obviamente este tipo estaba tratando de molestarnos, tal vez incluso algo peor así que tomé la decisión ejecutiva de que era hora de irnos. Comencé a deslizarme hacia el asiento delantero, exponiéndome a la luz de la luna y, por lo tanto, haciéndome visible. Algo sucedió. Vi cómo el tipo dejó de caminar de un lado a otro y luego corrió hacia la línea de árboles. Esto fue inquietante porque el pueblo estaba a unos seis u ocho kilómetros de distancia, pero fue más un alivio que cualquier otra cosa, honestamente. Le susurré a Alicia que el tipo se había ido, pero ella no lo creyó al principio. Pasamos incontables noches en ese estacionamiento, y nunca habíamos visto a nadie. Que hubiera un hombre adulto merodeando por allí era más que raro. Hice lo mejor que pude para calmarla y, después de un rato, todo pareció volver a la normalidad. No escuchamos más gritos y ya no vimos al tipo. Nos contamos a nosotros mismos la historia de que era solo un borracho local tambaleándose de vuelta al pueblo. Volvimos a besarnos, hicimos el amor y luego nos quedamos dormidos en el asiento trasero. Solo eran las dos y media de la mañana, así que teníamos un poco de tiempo antes de que tuviera que llevarla a casa. No había estado dormido por más de quince minutos cuando escuché algo que no pude identificar. Era tan extraño que abrí los ojos. Mi primer pensamiento fue que el tipo gritón había vuelto, que estaba husmeando alrededor de mi blazer. Miré de un lado a otro por las ventanas hasta que lo vi, la sombra de algo que pasaba por la parte trasera del camión. Se deslizó y luego volvió en la dirección opuesta. Era un coche sin duda. Sentí un alivio porque las luces estaban apagadas, siendo sigiloso, así que asumí que quien quiera que estuviera conduciendo era un chico como yo. Miré el reloj y vi cómo el coche pasaba lentamente, y luego intenté dormir un poco más. Justo cuando cerré los ojos, alguien golpeó la ventana trasera de mi blazer tan fuerte que pensé que se iba a romper. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi corazón se detuvo y me quedé esperando para ver qué demonios estaba pasando. Nuevamente mi mente regresó a ese tipo raro de antes. Recordé el coche que había pasado y por un segundo me sentí esperanzado, pensando que tal vez algunos chicos estaban solo haciéndonos una broma. Tal vez todo esto había sido una broma. Pero no era eso. Alicia me preguntó qué estaba pasando. Ahora despierta por todo el alboroto. Antes de que pudiera responder, un hombre gritó desde afuera. —¡Sal del coche! Era el papá de Alicia y ambos lo supimos al instante. Sentí como toda la esperanza y la confianza que teníamos se desinflaban en un segundo. Nos acurrucamos juntos, aterrorizados de las consecuencias que nos esperaban afuera. Me imaginé que tendría una pistola, tal vez un bate, o solo un trozo de cuerda para atarme al parachoques trasero de su coche y arrastrar mi estúpido trasero de vuelta al pueblo. Alicia me preguntó qué deberíamos hacer, pero todo lo que podía escuchar era el miedo en su voz. Terminé de ponerme el resto de mi ropa. Respiré hondo y le dije que hiciera lo mismo. Decidí ganar tiempo saliendo y hablando con él. Salí del coche y me cegaron sus luces altas. Había esperado a que abriera la puerta antes de encenderlas. Escuché la puerta de su coche cerrarse de golpe y luego sus pasos acercándose. No me preparé ni me cubrí de ninguna manera. Si iba a golpearme, lo dejaría. Probablemente asusté al tipo hasta la muerte llevándome a su hija fuera de la casa en medio de la noche. Se detuvo y me acorraló contra el camión. Luego empezó a reprenderme. —¿Quién demonios te crees que eres? Tengo suerte de que el sheriff no esté aquí y no te esté presentando cargos. Me lanzó todo lo que puedas imaginar, desde insultos hasta amenazas. El tipo nunca me puso un dedo encima. Me disculpé y estuve de acuerdo con todo lo que dijo, hasta que finalmente Alicia salió por el otro lado del coche. Su papá nos miró de arriba a abajo, preguntó si queríamos decir nuestras últimas palabras. Le dije que la amaba, y ella dijo lo mismo. Luego se subió al coche de su papá. El padre de Alicia me miró de nuevo de arriba a abajo, pero esta vez su energía era un poco diferente. Me dijo que nunca volvería a ver a su hija, y luego se marchó de regreso al pueblo. Pasé unos buenos 45 minutos allí solo tratando de recuperar el aliento. ¿Qué noche tan loca resultó ser? Desde ese tipo raro con pinta de asesino en serie, hasta el padre de Alicia golpeando mi ventana. Literalmente, no podía creer todo lo que había sucedido. El camino de regreso al pueblo se inclinaba lejos del estacionamiento donde estaba, así que en realidad podía ver sus luces traseras alejándose cada vez más. Me consideré afortunado de estar vivo después de los dos incidentes. Nunca volví a ver a ese tipo raro, pero sí vi a Alicia muchas veces más. Le pedí que se casara conmigo unos años después de la secundaria. Su padre y yo nos hicimos buenos amigos. Pasamos muchos fines de semana en viajes de pesca. Fue un verdadero círculo completo llegar a ser parte de la familia después de haberle causado tanto dolor. Asistí a su funeral hace unos años, incluso di las palabras de cierre. Alicia y yo celebraremos nuestro cuadragésimo día de San Valentín juntos este año. Siempre me ha parecido que la violencia de género es una de esas realidades que, hasta que no la vives en carne propia o no toca de cerca a alguien que amas, es fácil de pensar que es algo que sucede lejos, que les pasa a otros, en otras casas, en otras vidas. Es un pensamiento cómodo, reconfortante que te permite creer que tu mundo está seguro, que tú, o las personas que amas, están a salvo, inmunes a caer en esa red oscura. Pero la realidad es diferente, y lo que voy a contar es la historia de cómo aprendí esa dura lección de la peor manera posible. Me llamo Noelia, y quiero compartir una experiencia que marcó mi vida para siempre. Algo que, por más que intente olvidar, sigue presente, latente, como una herida que nunca termina de sanar. Hoy, después de años, puedo hablar de ello porque sé que muchas mujeres han pasado, están pasando, o pueden llegar a pasar por algo similar, y si mi historia puede servir para evitar que eso suceda, entonces habrá valido la pena revivir esos oscuros momentos. Todo empezó de una manera tan banal, tan ordinaria, que si alguien me hubiera contado cómo terminaría, jamás lo habría creído. En aquel entonces, yo tenía 26 años y vivía en Madrid, una ciudad que siempre me había brindado una sensación de seguridad, de anonimato. Mi vida era tranquila, estructurada, tenía mi trabajo, un pequeño grupo de amigos, y aunque no había logrado todo lo que soñaba, me consideraba feliz, o al menos conforme. Pero las noches a veces se volvían solitarias, y como muchas personas de mi edad, solía navegar por internet buscando distraerme, pasar el rato. Fue durante una de esas noches, una en la que el aburrimiento y la soledad pesaban más de lo normal cuando lo conocí. Su nombre era Javier. Nos encontramos en un foro sobre música, un espacio donde los usuarios compartían sus gustos, discutían sobre sus bandas favoritas y recomendaban conciertos. No era la primera vez que hablaba con alguien en línea, pero con Javier la conversación fluyó de una manera diferente, con una facilidad que me sorprendió. Al principio todo era superficial, charlas sobre bandas, intercambios de opiniones sobre canciones y discos, pero pronto nuestras conversaciones comenzaron a volverse más personales, más íntimas. Empezamos a compartir confidencias, hablar de nuestras vidas, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Era casi como si nos conociéramos desde siempre, y esa conexión me atrapó. Javier tenía 30 años, y vivía en un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, a unos pocos kilómetros de Madrid. Era un lugar que él describía con cariño, lleno de tranquilidad y rodeado de naturaleza. Nos llevó unos meses de charla virtual, antes de decidirnos a vernos en persona. Recuerdo perfectamente el día que nos conocimos. Quedamos en un café en el centro de Madrid, un lugar pequeño pero acogedor, con una atmósfera cálida. Estaba nerviosa, pero también emocionada, sintiendo esas mariposas en el estómago que hacía tiempo nos sentía. Cuando lo vi por primera vez, fue como si el mundo se detuviera por un segundo. Javier era tal y como lo había imaginado. Alto, de complexión fuerte, con el cabello oscuro y una mirada profunda que parecía atravesar todo. Su sonrisa era cálida, y cuando me saludó, me sentí inmediatamente cómoda, como si ya hubiera estado con él muchas veces antes. Pasamos horas hablando, riendo, compartiendo anécdotas, y cuando llegó el momento de despedirnos, supe que quería volver a verlo. Nuestra relación evolucionó rápidamente después de ese primer encuentro. Javier era todo lo que había soñado en una pareja. Atento, cariñoso, siempre pendiente de mí. Me hacía sentir especial, única, como si el mundo girara a mi alrededor cuando estábamos juntos. Comenzamos a salir con frecuencia, y cada vez que estábamos juntos, sentía que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Sin embargo, había pequeños detalles, señales que ahora veo con claridad, pero que en ese momento preferí ignorar. Comentarios sarcásticos sobre mi ropa, miradas de desaprobación cuando hablaba con algún amigo, pequeños arranques de celos que justificaba como muestras de su amor. Eran cosas que, si las hubiera visto desde fuera, habrían encendido todas las alarmas. Pero yo estaba enamorada, y cuando estás en ese estado tiendes a justificar lo injustificable, a ver solo lo que quieres ver. Después de un año de noviazgo, Javier me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Me dijo que no soportaba la idea de estar lejos de mí, que quería que compartiéramos nuestras vidas por completo, que quería cuidarme, protegerme. La idea me hizo feliz. Pensé que era el paso natural en nuestra relación, la evolución lógica de lo que habíamos construido juntos. Así que con la ilusión de una nueva etapa, acepté. En cuestión de semanas dejé mi pequeño piso en Madrid, y me mudé a su casa en el pueblo. Al principio, todo parecía perfecto. La convivencia era cómoda, y me gustaba la tranquilidad del pueblo, el contraste con el bullicio de la ciudad. La casa de Javier era acogedora, con un jardín que él cuidaba con esmero, y aunque no conocía a mucha gente en el pueblo, no me importaba. Estaba feliz de estar con él, de tener nuestro propio espacio, nuestra pequeña burbuja de felicidad. Javier seguía siendo el mismo hombre encantador que conocí, o al menos eso creía yo. Pero pronto, muy pronto, las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo que fue una noche de verano cuando ocurrió la primera discusión seria. El calor era sofocante, y ambos estábamos cansados después de un largo día. No recuerdo ni siquiera cómo empezó, probablemente fue por una tontería, un comentario mal interpretado, una palabra dicha en el tono equivocado. Pero lo que sí recuerdo es cómo terminó. Javier, ese hombre que hasta entonces había sido todo dulzura, todo cariño, de repente se transformó en alguien que no reconocía. Me gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Me llamó estúpida. Me dijo que no servía para nada, que era una inútil. Sus palabras me dejaron helada, como si me hubieran tirado un cubo de agua fría. No sabía qué había hecho para merecer eso. Pero en lugar de enfrentarme a él, de pedir una explicación, opté por callar y disculparme. Creí que era algo puntual, que había tenido un mal día. Pero no lo fue. Con el tiempo, las discusiones se volvieron más frecuentes, casi una constante en nuestra vida diaria. Javier siempre encontraba algo de lo que quejarse, algo que yo hacía mal, algo que no le gustaba. Su crítica se volvió una presencia constante, un veneno que poco a poco comenzó a destruir mi autoestima. Me decía que estaba gorda, que me veía ridícula, que no valía nada. Y yo, en lugar de defenderme, en lugar de cuestionar sus palabras, me lo creí. Pensé que tal vez tenía razón, que tal vez era yo la que estaba fallando. Intenté cambiar, ser mejor, hacer todo lo posible por complacerlo. Pero nada de lo que hacía era suficiente para él. Lo que al principio eran solo palabras y dientes, pronto se transformó en algo más. Javier empezó a controlar cada aspecto de mi vida. No podía salir de la casa sin su permiso. No podía hablar con mis amigos, ni siquiera con mi familia, sin que él lo supiera. Si alguna vez se me ocurría desobedecerlo, la consecuencia era siempre la misma. Gritos, insultos, y en algunas ocasiones, un empujón o una bofetada. Cada vez que intentaba levantarme, cada vez que intentaba pensar en una salida, él encontraba la manera de hacerme sentir pequeña, de recordarme que no tenía a nadie más, que él era lo mejor que me había pasado y que sin él, no era nada. Aún así, no fui capaz de dejarlo. Estaba atrapada en una relación tóxica y abusiva. Y lo peor de todo es que me había aislado tanto que no tenía a quién acudir. Mis padres vivían lejos, en Andalucía, y aunque hablaba con ellos de vez en cuando, nunca les conté lo que estaba pasando. No quería preocuparlos, no quería que supieran que su hija, esa que siempre había sido tan fuerte, tan independiente, ahora era solo una sombra de lo que fue. Además, sentía vergüenza. Una vergüenza profunda y paralizante. ¿Cómo podía admitir que había permitido que mi vida llegara a ese punto? ¿Cómo podía confesar que me había convertido en la mujer que siempre había jurado que nunca sería? Fue mi hermano menor, Carlos, quien finalmente descubrió lo que estaba ocurriendo. Carlos y yo siempre habíamos sido muy unidos. A pesar de la diferencia de edad, él siempre había sido mi mejor amigo, mi confidente. Aunque no nos veíamos con frecuencia debido a la distancia, solíamos hablar por teléfono al menos una vez a la semana. Durante una de nuestras conversaciones, no pude evitar romper a llorar. No le di detalles, solo le dije que las cosas no estaban bien, que me sentía perdida. Carlos, que siempre había sido protector conmigo, insistió en venir a verme, y aunque al principio me negué, él terminó convenciéndome. Cuando Carlos llegó al pueblo intenté disimular, intenté convencerlo de que todo estaba bien. Hice todo lo posible por ocultar la verdad, por mantener la fachada que había construido con tanto esfuerzo. Pero él no se dejó engañar. Me miró a los ojos, esos ojos que conocían cada rincón de mi alma, y vio lo que yo intentaba ocultar. El miedo, la desesperación, la tristeza. Pasó unos días conmigo y durante ese tiempo, Javier se comportó como siempre lo hacía. Sin embargo, Carlos era astuto, y pronto empezó a notar los pequeños detalles que yo había aprendido a ignorar. Las miradas de Javier, la manera en que controlaba cada cosa que yo decía, cada movimiento que hacía. La situación estalló una noche, cuando Javier llegó a casa más temprano de lo habitual, y nos encontró a Carlos y a mí hablando en el salón. No le gustó lo que vio. Se acercó a mí con una expresión de ira que me heló la sangre, y sin mediar palabra, me empujó contra la pared. Carlos al ver esto, se levantó de un salto y se puso entre los dos, pero Javier fuera de sí, comenzó a insultarlo y a amenazarlo. Le gritaba que no tenía nada que hacer allí, que se fuera de su casa, que no se metiera en lo que no le importaba. Yo intenté calmarlo, le dije que no pasaba nada, que solo estábamos hablando pero él no me escuchaba. Sus ojos estaban llenos de furia, y en ese momento, supe que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Lo que ocurrió después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Javier en un arranque de ira se volvió hacia mí, levantó la mano y se preparó para golpearme. En ese instante, Carlos, movido por una mezcla de pánico y furia, sacó un cuchillo que llevaba en su bolsillo. Un cuchillo que siempre había llevado consigo, por seguridad, y se lo clavó a Javier en la pierna. El grito de Javier resonó en toda la casa. Un sonido gutural, lleno de dolor y rabia, y yo me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. El siguiente momento fue un caos. Carlos y yo intentamos detener la sangre que emanaba de la herida, mientras Javier gritaba de dolor y furia. Su rostro estaba pálido, desfigurado por la ira, y por un momento pensé que iba a atacarnos a los dos, que su rabia era tan grande que no le importaba el dolor que sentía. No sé cómo lo hicimos, pero conseguimos llamar a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, Javier estaba temblando, con la piel perlada de sudor frío, pero seguía consciente, sus ojos clavados en mí con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de odio y desesperación. Lo llevaron al hospital, y nosotros fuimos detenidos por la policía. Lo que siguió fue un proceso largo y doloroso. Durante el interrogatorio, conté todo lo que había sucedido, desde el principio hasta el final. La policía tomó en cuenta mi testimonio y el de Carlos, así como las pruebas de los abusos que había sufrido. Tenía marcas en los brazos, en las muñecas, huellas de su control, de su violencia. También encontraron mensajes en mi teléfono, mensajes que Javier me había enviado cuando estaba furioso, llenos de amenazas y de odio. Afortunadamente, las autoridades entendieron que Carlos había actuado en defensa propia, y no fue encarcelado. Sin embargo, el trauma de lo que había sucedido dejó una marca imborrable en ambos. Javier nunca volvió a acercarse a mí. Después de ser dado de alta del hospital, se mudó a otra provincia, y no volvimos a tener contacto. Me enteré, a través de un amigo en común, que había empezado una nueva vida en otro lugar, que intentaba rehacer su vida después de lo que había ocurrido. Pero para mí, su sombra seguía presente, como un espectro que me perseguía incluso en la distancia. Fue difícil recuperarme de todo lo que había pasado. Me tomó mucho tiempo aceptar lo que había vivido y comenzar a reconstruir mi vida. Las primeras semanas después de que todo sucedió fueron las peores. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su mirada llena de odio. Me culpaba por lo que había sucedido. Me preguntaba una y otra vez cómo había permitido que mi vida llegara a ese punto. Sentía una mezcla de miedo, vergüenza y tristeza que me consumía, que me impedía ver una salida. Pero, poco a poco, con el apoyo de mi familia y de amigos cercanos, empecé a sanar. Me di cuenta de que no era mi culpa, que yo no había hecho nada para merecer lo que había vivido. Entendí que la violencia de género es una trampa insidiosa, que atrapa a sus víctimas en un ciclo de control y abuso del que es muy difícil escapar. Y aunque la herida nunca desaparecerá por completo, aprendí a vivir con ella, a llevarla como una cicatriz que me recuerda que soy más fuerte de lo que creía. Lo que aprendí de esta experiencia, es que nunca debemos ignorar las señales de alarma en una relación. La violencia de género puede comenzar de manera sutil, con pequeñas agresiones verbales o psicológicas. Pero si no se detiene, puede escalar hasta convertirse en algo mucho más grave. Nadie merece vivir con miedo. Nadie debería sentir que su vida está en manos de otra persona. Si alguien que está escuchando esto se encuentra en una situación similar, por favor, no esperes a que sea demasiado tarde. Busca ayuda, habla con alguien de confianza y recuerda que no estás sola. Las redes sociales desde su aparición han cambiado nuestras vidas de maneras inimaginables. Nos han permitido conectarnos con personas de todo el mundo, compartir nuestras ideas y crear comunidades globales. Pero, al igual que cualquier herramienta poderosa, las redes también tienen un lado oscuro. Un lado que rara vez reconocemos hasta que es demasiado tarde. Detrás de cada perfil, de cada foto perfectamente curada, de cada mensaje seductor, puede esconderse algo o alguien muy diferente de lo que aparenta. Esta es la historia de cómo aprendí, de la peor manera posible, que en internet nada es lo que parece. Todo comenzó hace unos años, cuando me mudé a Japón por motivos laborales. Siempre había sido una persona introvertida, alguien que disfrutaba de su tiempo a solas, y aunque la vida en Tokio era emocionante, a veces también se volvía solitaria. Las noches en especial eran las más difíciles de sobrellevar. El idioma, la cultura y la falta de amigos cercanos me hicieron sentir aislado. Así que, como muchas otras personas en mi situación, recurrí a las redes sociales y a las aplicaciones de citas para intentar conocer a alguien, para llenar ese vacío que sentía en mi nueva vida. Empecé a usar una de esas aplicaciones que son populares en Japón, donde la gente crea perfiles con fotos cuidadosamente seleccionadas y descripciones que, la mayoría de las veces, parecen sacadas de una película romántica. Al principio todo era bastante superficial. conversaciones ligeras, charlas sobre hobbies, música, comida. Pero después de un par de semanas, me encontré hablando con una mujer que a primera vista parecía muy interesante. Su nombre era Aiko. En su foto de perfil aparecía con una sonrisa cálida, ojos brillantes y una belleza delicada que parecía casi irreal. La conversación con Aiko fue distinta desde el principio. No se limitó a las charlas triviales sobre el clima o la comida. Nuestras conversaciones profundizaban en temas más personales, más íntimos. Me contó sobre su vida en Tokio, su trabajo en una galería de arte, sus sueños de viajar por el mundo. Había algo en la forma en que se expresaba que me cautivó. Era inteligente, divertida y parecía entenderme de una manera que pocas personas lo hacían. Con el tiempo, empecé a sentir una conexión real. Algo que iba más allá de la pantalla de mi teléfono. Después de varias semanas de hablar todos los días, decidimos que era hora de conocernos en persona. Aiko sugirió que nos encontráramos en un pequeño café en Shibuya, un lugar que ella describió como acogedor y discreto, perfecto para una primera cita. Aunque estaba nervioso, también me sentía emocionado. Había pasado tanto tiempo imaginando cómo sería conocerla en persona, que la idea de que finalmente ocurriera me llenaba de una mezcla de anticipación y ansiedad. El día de la cita, me arreglé con esmero. Escogí una camisa que pensé que le gustaría. Me aseguré de que mi cabello estuviera en orden. Y salí de mi apartamento con el corazón acelerado. El café estaba a poca distancia a pie. Y cuando llegué, me sorprendió lo pequeño y acogedor que era, tal como Aiko lo había descrito. Las paredes estaban decoradas con obras de arte moderno, y había una suave música jazz de fondo que hacía que el ambiente fuera cálido y relajante. Aiko llegó unos minutos después de mí. Era aún más hermosa en persona. Su figura esbelta, su cabello largo y oscuro, y esos mismos ojos brillantes que me habían cautivado en su foto. Cuando la vi, sentí un nudo en el estómago, pero también una sensación de alivio. Todo parecía perfecto. Nos saludamos con una sonrisa y un leve saludo de cabeza, típico de la cultura japonesa. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y pronto comenzamos a hablar. La conversación fluyó con la misma naturalidad que lo había hecho en línea. Hablamos de todo, nuestras infancias, nuestros trabajos, nuestras expectativas de vida en Japón. Todo parecía estar yendo de maravilla. Después de un par de horas, Aiko sugirió que fuéramos a su apartamento. Dijo que quería mostrarme algunas de las obras de arte que coleccionaba, piezas que había adquirido en sus viajes. En ese momento no tuve ninguna duda. Me sentía cómodo con ella, y la idea de continuar la cita en un entorno más privado me pareció emocionante. Su apartamento estaba en una de esas torres modernas que abundan en Tokio, con una vista impresionante de la ciudad. El edificio era elegante, con una recepción impecable y un ascensor que nos llevó rápidamente hasta su piso. Cuando llegamos a su puerta, Aiko la abrió con una sonrisa y me invitó a pasar. El interior de su apartamento era tan elegante como el resto del edificio. Todo estaba perfectamente ordenado, con muebles minimalistas y una decoración que reflejaba su buen gusto. En las paredes colgaban varias pinturas y grabados, y sobre una mesa de café había una colección de esculturas pequeñas, todas de distintos lugares del mundo. Nos sentamos en el sofá, y ella comenzó a hablarme sobre las obras de arte, explicándome la historia detrás de cada una. Mientras hablaba, me di cuenta de lo mucho que me gustaba estar allí, con ella, en ese momento. Sin embargo, había algo en su tono, una especie de nerviosismo que no había percibido antes, pero que en ese momento decidí ignorar. Quizás era solo la emoción del momento, o tal vez estaba tan nerviosa como yo. Después de un rato, Aiko se levantó y me dijo que iba al baño, que no tardaría. Me quedé solo en el salón, observando las pinturas y esculturas que me había mostrado. Pasaron unos minutos y empecé a sentir una ligera incomodidad. El silencio en el apartamento se hizo pesado, y de repente me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre ella. En ese instante, una ligera sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Pasaron otros minutos, y empecé a preocuparme. Me levanté del sofá, intentando escuchar algún ruido que indicara que Aiko estaba bien. Me acerqué a la puerta del baño y llamé suavemente. «Aiko, ¿estás bien?», pregunté tratando de sonar tranquilo. No hubo respuesta. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, y en mi mente empezaron a surgir todo tipo de pensamientos irracionales. Decidí esperar un poco más, diciéndome que probablemente solo estaba tomando su tiempo, que no había nada de qué preocuparse. Justo cuando estaba a punto de volver al sofá, escuché un ruido. No era el sonido que esperaba. Era un sonido de algo moviéndose en la habitación, pero no venía del baño. Venía del pasillo, del lugar de donde había venido Aiko. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del baño se abrió, pero no fue Aiko quien salió. En su lugar apareció un hombre. Un hombre que no podía ser más diferente a Aiko. Era bajo, corpulento, con el cabello ralo y una barba descuidada. Su ropa estaba desordenada como si se hubiera vestido a toda prisa, y su mirada. Su mirada estaba cargada de algo que me hizo retroceder instintivamente. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz temblando mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. El hombre no respondió. Solo me miró. Una sonrisa torcida asomándose en sus labios mientras daba un paso hacia mí. La incomodidad que había sentido antes ahora se había transformado en un miedo visceral. Algo estaba muy mal, y mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Intenté mantener la calma retrocediendo lentamente hacia la puerta del apartamento, pero él se movió con rapidez, cerrando la distancia entre nosotros. Sentí mi espalda chocar contra la pared, y mi corazón se aceleró aún más. «¿Dónde está Aiko?», insistí, mi voz casi quebrándose. El hombre rió, una risa áspera y vacía que resonó en la habitación. Se acercó más, su olor a sudor y algo más que no pude identificar llenando el espacio entre nosotros. «Aiko no va a venir», dijo finalmente, su voz grave y amenazante. En ese momento, la realidad se estrelló contra mí como un tren. Aiko no existía, o al menos no de la forma en que yo había creído. Todo había sido una trampa, un juego retorcido para llevarme a este momento, a este lugar. La mujer con la que había estado hablando durante semanas, la que había pensado que me entendía y que se preocupaba por mí, era en realidad este hombre, o alguien más trabajando con él. Sentí una oleada de náuseas, y el miedo que había estado creciendo en mi interior se transformó en puro pánico. Tenía que salir de allí, pero él estaba demasiado cerca. Su presencia era opresiva, casi paralizante. Intenté razonar, intenté mantenerme firme, diciéndome que si jugaba bien mis cartas podría salir de esa situación. Pero cada palabra que salía de mi boca era recibida con más risas, con más miradas que me dejaban claro que él estaba en control, que yo no era más que una marioneta atrapada en su juego. «¿Qué quieres?», logré preguntar, aunque sabía que no me gustaría la respuesta. El hombre ladeó la cabeza, su sonrisa ensanchándose. «Quiero divertirme», respondió, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una manera que me hizo sentir aún más vulnerable, más expuesto. Mi mente estaba en blanco, el pánico nublando mis pensamientos. En ese momento solo tenía un objetivo, escapar. No importaba cómo, pero tenía que salir de allí. Mi oportunidad llegó cuando el hombre, confiado en su superioridad, se distrajo por un momento. Quizás fue el destino o tal vez simplemente un golpe de suerte, pero vi cómo su atención se desvió, apenas por un segundo. Aproveché ese instante y, con toda la fuerza que pude reunir, lo empujé hacia atrás. Él no lo esperaba. Tropezó y cayó hacia atrás chocando contra una mesa y derribando varias de las esculturas que estaban sobre ella. No esperé a ver si se recuperaba. Me lancé hacia la puerta del apartamento, mis manos temblando mientras intentaba girar el pomo. Cuando finalmente logré abrir la puerta, salí corriendo por el pasillo. Mi corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba los pasos del hombre detrás de mí. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía el miedo me consumiría y me paralizaría. Solo corrí bajando las escaleras de emergencia lo más rápido que pude. El edificio parecía un laberinto. Cada pasillo y cada puerta se difuminaban en mi visión mientras intentaba encontrar la salida. Finalmente llegué a la puerta de entrada. La abrí de golpe y salí a la calle. El aire frío de Tokio me golpeó de lleno, pero no me detuve. Seguí corriendo, alejándome lo más posible de ese lugar. De ese hombre de la trampa en la que había caído. No sé cuánto tiempo corrí, ni cuánto tiempo estuve fuera antes de que finalmente me permitiera detenerme. Mis piernas temblaban, y mi respiración era irregular. Pero había logrado escapar. Miré alrededor tratando de orientarme. Las luces de la ciudad parecían más brillantes de lo habitual, casi cegadoras. Gente pasaba a mi lado, ajena a lo que acababa de sucederme. Para ellos, era solo otro día normal en Tokio, mientras que para mí, había sido una pesadilla. Finalmente encontré un banco en un pequeño parque y me dejé caer sobre él, mi cuerpo temblando mientras intentaba asimilar lo que había pasado. Los pensamientos se agolpaban en mi mente, pero ninguno lograba formarse del todo. Había estado a punto de ser víctima de algo horrible. Había sido engañado, manipulado, llevado a una situación que fácilmente podría haber terminado de manera trágica. Y lo peor de todo era que no había ninguna señal, ningún indicio que me hubiera advertido. Todo había sido tan normal, tan… perfecto. Pasaron días antes de que pudiera reunir el valor para contarle a alguien lo que había sucedido. Sentía una mezcla de vergüenza y miedo, como si admitirlo hiciera que todo fuera más real, más tangible. Pero sabía que tenía que hacerlo. Si había aprendido algo de esa experiencia, era que no podía dejar que el miedo me controlara que tenía que ser fuerte. Así que finalmente hablé. Le conté a un amigo cercano, alguien en quien sabía que podía confiar. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con una mezcla de preocupación y alivio. Estaba agradecido de que hubiera salido de allí con vida, de que hubiera tenido la suerte de escapar. Nunca supe quién era realmente ese hombre, o cómo había logrado engañarme también. Intenté reportar lo sucedido a la policía, pero con tan poca información, no pudieron hacer mucho. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que no era la primera vez que alguien caía en una trampa así. Después de esa experiencia, me alejé de las redes sociales y las aplicaciones de citas por un tiempo. El miedo y la desconfianza me acompañaron durante meses, afectando incluso a mis interacciones diarias. Me volví más cauteloso, más reservado, y cada vez que conocía a alguien nuevo no podía evitar recordar esa noche, ese miedo. Hoy miro hacia atrás y todavía siento un escalofrío al pensar en lo que podría haber pasado. Pero también sé que esa experiencia me enseñó una valiosa lección. Internet puede ser un lugar oscuro y peligroso, donde las apariencias engañan y la verdad se oculta detrás de máscaras cuidadosamente construidas. No importa cuán auténtico parezca alguien en línea, siempre hay un riesgo, y es vital estar alerta, protegerse y no dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad. Si algo puedo aconsejar a quienes escuchen esta historia, es que nunca bajen la guardia, que sean conscientes de los peligros que acechan en las sombras digitales, y que por encima de todo, escuchen siempre a su intuición. Porque a veces, esa voz interior es la única cosa que puede salvarte de caer en una trampa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.